Tipos de rocas. Una roca es un material formado por cristales o granos de un solo mineral o de varios minerales diferentes que forma parte de la geosfera o de otros planetas. Aunque se puede hacer una clasificación de las rocas de muchas formas, según las características que se tengan en cuenta, para estudiarlas las clasificamos en tres tipos básicos en función de cómo se han originado, las rocas se han formado como consecuencia de procesos geológicos como volcanes, sedimentación en mares, lagos, ríos, etcétera, o provienen de otras rocas formadas anteriormente. Rocas ígneas. En zonas profundas del interior de la Tierra la temperatura es tan alta que las rocas se encuentran fundidas, mezcladas con agua y gases formando el magma. Cuando cambian las condiciones y el magma se enfría y solidifica, la roca resultante serán las rocas magmáticas o ígneas. El magma es una masa de rocas fundidas formada por silicatos con agua y gases disueltos en su interior por efecto de la presión. El magma va ascendiendo hacia la superficie por zonas en las que la presión es menor hasta llegar a la corteza terrestre o incluso salir a la superficie. Cuando se enfría y solidifica forma las rocas ígneas o magmáticas. Las rocas ígneas o magmáticas son, por tanto, las resultantes de la solidificación de un magma que se puede producir de dos formas. Si solidifican en el interior de la Tierra se denominan rocas plutónicas. Si solidifican en la superficie terrestre, estamos hablando de rocas volcánicas. Rocas plutónicas. Como hemos dicho, las rocas plutónicas o intrusivas se forman cuando el magma asciende lentamente hacia la corteza terrestre y su temperatura también disminuye lentamente. Esto permite que se formen los cristales de los minerales que las componen. Las rocas plutónicas presentan, por lo tanto, un aspecto cristalino. Son cristales grandes que pueden verse con la simple ayuda de una lupa. Algunos ejemplos de rocas plutónicas son el granito. Es la roca plutónica más característica, abunda en la corteza continental. Gabro, frecuente en la corteza oceánica. Peridotita. Roca mayoritaria del manto terrestre, formada por olivino, piroxenos y anfíboles. Rocas volcánicas. Las rocas volcánicas o extrusivas se forman cuando el magma encuentra una salida al exterior, dando lugar a una erupción volcánica. Los gases contenidos en el magma escapan a la atmósfera y la lava solidifica tan rápidamente que no da tiempo a que sus elementos químicos se ordenen para formar cristales o estos son muy pequeños, formando el vidrio volcánico. Ejemplos de rocas volcánicas. Basalto, roca volcánica frecuente la corteza oceánica. Suele ser muy oscura. Pumita o piedra pómez. Roca muy característica por su baja densidad, ya que tiene muchos agujeros pequeños producidos por los gases que contenía la lava antes de su solidificación. Obsidiana. Roca de color negro muy brillante que tiene el aspecto de un vidrio y sus bordes están muy afilados.